Muy bien, vamos a ver cuantos modos hay que pasar. Bueno, bien saben ustedes que la experiencia de hablar de la Virgen de Satanos es que ella no es la que deshace los nudos, ella se los presenta a Jesús para que los los haga. De ella lo que damos es razón de nuestra existencia como tal. Pasa, ven, chico. Entonces que sea aquí un lugar que se convierta en santuario, donde la fe de ustedes, de todos los fieles que vienen y buscan, en medio de la desesperación, a veces en las indecisiones, o la falta de firmeza o qué sé yo, pueden encontrar aquí en este lugar el control de la fortaleza, pero la certeza de que ella atiende a sus ruegos, a sus peticiones. Si alguno tiene el folletito este, pues lo hacemos juntos. Santa María llena de la presencia de Dios durante los días de tu vida, aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre, el maligno nunca fue capaz de enredarte con tus confusiones. Ya junto a tu Hijo intercediste por nuestras dificultades y con toda sencillez y paciencia nos diste el ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y al quedarte para siempre como Madre Nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, la que con corazón materno desata los nudos que entorpecen nuestra vida, le pedimos que recibas en tus manos y aquí hacemos un silencio para que cada uno pida sobre esos nudos que queremos que ella ayude a desatar. Y que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal. Señora Nuestra, desata los nudos que nos impiden. Nos unamos a Dios para que libres de toda confusión y error. Señor, lo hallemos en todas las cosas. Tengamos en él puestos nuestros corazones y podamos servirle siempre en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora procedemos a la imagen. La imagen va a tener una pareja que se convirtieron ya en los padrinos de ella. Cuidarán, vigilarán. Están al pendiente de todas las expresiones de devoción que aquí se vayan a dar. Y son ellos aquí, nada menos y nada más, estos hermanos nuestros, Adrián y Paola. Alvaro Hernández. Alvaro Hernández. Ven conmigo, ven conmigo por el camino, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Oremos. Llenos de alegría, reunidos aquí en este lugar santo, al bendecir esta imagen de la Santísima Virgen de Satanudos. Que este título sea un signo cuan grande y profunda sea la relación con la Santísima Virgen María, con Cristo y su iglesia. Santa María, en efecto, es la madre de Cristo, imagen visible de Dios, ella misma es imagen, figura y modelo de la iglesia. La imagen en que la iglesia contempla con gozo lo que ella en su totalidad espera ser, figura y reconoce también el camino para llegar a la plena comunión con Cristo, modelo en que se apoya la esposa de Cristo para cumplir su misión apostólica. Que con atención asistamos también a este momento sagrado. Te alabamos, Señor Dios inefable, que antes de la creación del mundo constituiste a Cristo, principio y fin de todas las cosas, y en tu admirable designio de bondad uniste en él a la Santísima Virgen María, aquí invocada como la madre virgen de Satanudos, para que cooperadora con tu hijo e imagen y modelo de la iglesia y madre protectora de todos nosotros, ella es en efecto la mujer nueva que reparó los estragos de la antigua Eva y la excelsa hija de Dios, y uniendo su voz suplicante a los gemidos de los patriarcas, asumió en su corazón la esperanza del antiguo Israel. Oh Madrecita, bajo esta abocación que nos das a tu iglesia que prisione en el mundo, esta imagen donde la gloria futura esperamos llegar a alcanzar como fieles, y que ha sido elaborado esta imagen en honor a ti, bajo la abocación de Nuestra Señora de Satanudos, alcancemos confiadamente ante sus ojos y en ella, que para que resplandezca el modelo de las virtudes para todo el pueblo santo de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Altísimo te ha bendecido Virgen María, más que todas las mujeres de la tierra. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien libre de todos los polinesios, o bien gloriosa y bendita. Amén. Quiero hacer una oración espontánea, quiero pedirle al Padre Celestial que Él en su plan de amor, su plan salvífico, su plan eterno, nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Y para serlo presente entre nosotros, ha tomado criatura alguna como María, para que a través de ella fuera ese canal que trajera hacia nosotros la salvación del mundo. Por eso, gracias Padre por darnos a María como mamá. Gracias porque en ella nos estamos confiando a su fiel intercesión. Gracias porque hoy este pueblo aquí reunido con fe, espera siempre la protección de nuestra Madre Santísima por iniciativa tuya. Y que en el Espíritu Santo, que es el Esposo de nuestra Madre Santísima, que permitió y hizo fecundo el vientre, para que viniera a traernos la salvación en el poder de ese Espíritu también, podamos experimentar el gozo y la alegría de profesar cada día un sí para ti, protegido siempre bajo la intercesión de nuestra Madre Santísima. Gracias, oh Madre mía, porque nos permite reunirnos esta mañana y contar siempre con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de los desatanudos, ruega por nosotros. Felicidades y esperamos ver siempre lleno de esto. Y que no solamente se pongan acá, sino por fuera también pueden poner aquí, para eso están las... Muchas gracias, que Dios los bendiga. Amén. 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 Amén.